¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les envío un saludo muy especial y un fuerte abrazo a todas las personas que están viendo este programa. Mi nombre es Carrel Ali Lazo Paz. Les voy a estar contando un poco de mi vida, de mis inicios, de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, muchas gracias por conectarse y nada, espero les guste la entrevista. Y cuéntame, Carrel, ¿cómo ha sido tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en Cali, en el barrio La Fortaleza. Me crié desde que estaba infante hasta más o menos los 13, 14 años, en un barrio llamado Conquistadores. Mi infancia fue una infancia muy tranquila, muy chévere, sin muchos apuros. Como todo niño, me divertí mucho, salía, corría, descalzo, jugaba. ¿Y de dónde nace el gusto por el arte, por la actuación, por la música? Cuéntanos un poco de eso. Por parte de mi abuela materna, tengo una gran ascendencia musical. Entonces, desde muy niño me interesó el arte. Yo quería ser un artista integral, cantar, bailar. De hecho, componía canciones como a los ocho años con un primo. Yo sé que mucha gente quiere saber el significado de tu nombre porque, pues, no es muy común, no es muy común, Carrel. De hecho, la verdad me gustaría saber de dónde nace ese nombre y por qué, por qué Carrel. Para el musulmán, el primer regalo que tú le das a un niño es un buen nombre, un nombre con un meaning, con un significado. Entonces, en este orden de ideas, Carrel significa lleno de gracia y Ali significa exaltado. Entonces, mi nombre traduciría literal lleno de gracia y exaltado. ¿Qué situaciones o sucesos sientes que han cambiado tu vida, que te han marcado? El Islam creo que fue lo primero que comenzó a cambiar mi vida en un antes y un después. A los 20 años comencé a practicar el Islam como tal, ya como con conciencia y no simplemente porque veía a mis padres hacerlo. Eso fue un primer cambio. El segundo de los cambios que ha sucedido en mi vida fue mi familia, ¿cierto? Cuando conocí a mi esposa, a la madre y a mis hijos, fue un cambio porque viene de estar solo, de hacer lo que se le da la gana. Y en el Islam dicen que el matrimonio es como completa, un tercio de tu religión, porque ya en vez de estar pensando en otras cosas, pues ya estás más ubicado, estás un poco más centrado. Y la tercera cosa que cambió, o el tercer evento que cambió mi vida fue la llegada de mis hijos, de mi primer hijo, de mi segundo y del tercero. ¿Y cómo fue tu primera conexión con la actuación? ¿Cómo fue ese encuentro, ese primer papel, por así decirlo? ¿Cómo fue eso? Un día yo estaba viendo el canal Telepacífico, yo ya me venía preguntando, bueno, ¿y cómo hace uno para meterse en este medio? Tal, entonces vi que estaban anunciando que se necesitaban estrellas para una nueva película. Entonces me presenté a ese casting, conocí gente, tú sabes que todo en la vida es networking. Y ahí me dijeron, hey, están haciendo casting para el cartel de los sapos, yo creo que están haciendo muchas películas en Cali en ese tiempo. Entonces fui, audicioné para el, era un casting abierto, me llevaron como extra. Y tú tienes en la vida dos minutos para venderte. Estábamos almorzando, estábamos en el catering y a mi lado se sentó el asistente de dirección. Yo le dije, a mí me gustaría actuar en Bogotá, ¿qué debo hacer? Yo no sabía que necesitábamos un manager, nada de eso. Yo estaba un poco ignorante al respecto, porque llegamos a la parte teatral. En Cali no se maneja mucho todo esto de agentes y cómo funciona, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, tienes que hacer esto, tienes que irte para Bogotá. Y en algún momento de la conversación me preguntó que yo qué hacía. Y yo le dije que yo hacía, yo dictaba clases de inglés y de música en Cali. Entonces me dijo, oh, ¿tú sabes inglés? Ese fue el cue. De ahí como que empátame, me interesa, dame tu número. Después de un tiempo, yo me acuerdo que estaba en la inmunda literal. Iba en un bus eje y me entró una llamada. Me dijeron, hey, Lazo, necesito que vengas mañana para Bogotá para una audición. Yo le dije, viejo Edras, lo siento, muchas gracias de verdad por tenerme en cuenta, pero yo no tengo un peso para ir para allá. Ven, pero no tienes quien te preste. Yo dije, no, 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 no tengo. Así como cuando estás en esa actitud, como que ya, no quieres nada, estás como aburrido. Y me dijo, vení, vení, Lazo, vos me caes bien. Busca a quien te grabe, me envías el link, subes eso a YouTube, me lo mandas, por favor. Y yo te voy a mandar el fragmento del guión para que lo hagas. Y así fue. Hice mi casting. Resultó que era un casting en inglés. Y para la sorpresa, siendo un fantasma, un total desconocido, sin nunca haber hecho un audiovisual en mi país, fui seleccionado para interpretar un personaje antagonista en esa serie llamado Peter Jenkins. Después de esto se vinieron muchas cosas importantes para mi carrera actoral, como lo fue la selección para el canal Caracol en la primera temporada. Después vino series como La Madame para Telemundo, La Viuda Negra. Hice también At The Devil's Table, que fue llamada La Boca del Lobo. Y ahí también interpreté a otro personaje americano por el inglés. Me ganaba estos personajes en los castings, gracias a Dios, siempre ha sido de mucha utilidad manejar dos idiomas. Después hice, en La Viuda Negra también hice a un Babyface Dealer acá en Harlem, New York. Y bueno, empecé una conexión con personajes americanos, con personajes americanos. Después hice una serie llamada Cover Affairs con Piper Peravo para el canal USA Network. Y bueno, de ahí vinieron otras cosas. Después de eso vino algunas películas en Colombia, otras películas con productoras americanas. Vino La Esclava Blanca, que fue hasta ahora como el personaje, boom, que me mostró. Ahora sí como tal, como mi primer personaje de reparto como tal. Después de esto vino Narcos y después viene una serie para HBO, que es la primera serie de HBO en Latinoamérica, en Colombia, llamada A Thousand Thanks o Mil Colmillos. Oye, pues contigo confirmo una vez más que importante es saber inglés que saber otro idioma. Te abre muchas puertas. Veo que has tenido muchas participaciones en producciones fuera del país. Has actuado más fuera que en producciones netamente colombianas. Yo quiero que nos cuentes cómo es la situación de los actores y actrices colombianas en la televisión colombiana. Cómo es la situación de un actor afro aquí en nuestro país. Si prestamos atención a la televisión colombiana, nos damos cuenta que el 95% de los actores o personajes que escriben para estas series que están trabajando son de una etnia diferente a la nuestra. Y solo el 5% son actores negros o afro. Tengo que esperar que el papel diga actor afro para que me llamen. ¿Por qué no pueden simplemente castear? Desde el 2016 yo no trabajo para la televisión colombiana como tal desde que hice La Esclava Blanca. Y todo lo que he hecho ha sido con productoras internacionales después de ese tiempo. Pues gracias a Dios he tenido esa bendición. ¿Y qué nos puedes decir sobre la situación que están viviendo nuestras comunidades afro con el coronavirus en Colombia? Para nadie es un secreto que la población afrodescendiente de nuestras comunidades negras en Colombia siempre han sufrido de olvido. Siempre han sufrido de olvido por parte de nuestros gobernantes. Me imagino que tiene que ser bien difícil que alguna persona tenga que entrar en cuarentena. Y más si son personas que viven del día a día o si son personas que viven de la pesca o de muchas otras actividades de la agricultura, de la zona agrícola. Que tengan que quedarse en la casa y resolver mientras otras personas posiblemente estamos tranquilos en nuestras casas, acomodados, hemos guardado, hemos hecho otras cosas. Hay otras personas que no y especialmente nuestra comunidad afrodescendiente que no se le han brindado a muchos los recursos para poder tener una economía sólida o algo para poder guardar y subsistir en este momento de crisis. ¿Por qué decidiste irte a vivir a los Estados Unidos? ¿A qué te dedicas allá? Esa falta de oportunidades, de tener que estar en la espera, es bien frustrante. Tener que esperar que o hagan una serie de deportistas o una serie de futbolistas o de esclavos en las cuales necesitan negros como más tú, como por obligación, para que te llamen. Es bien frustrante tener que esperar eso cuando hay miles de personajes en los cuales tú tienes la capacidad y la preparación para desempeñar un buen papel. Esas cosas me llevaron a tomar la decisión de abandonar mi país y venir en busca de nuevas oportunidades. En los Estados Unidos volvió esta parte docente. Trabajo con una productora y una academia de actuación en Nueva York que se llama NYC Latin Media. Soy el coach, soy uno de los coach de actuación. Cuéntanos cómo estás viviendo esto del coronavirus en Estados Unidos que es el epicentro en estos momentos. Tengo entendido que es el país con el mayor número de afectados. Cuéntanos cómo estás viviendo esta situación. Encerrado. Toca estar encerrado, toca estar en casa, toca cuidarse. Hay muchas personas que tal vez cogen esto como juego. Y de verdad han habido muchos casos en New York. En este momento New York es como el epicenter, el epicentro de todo, más de 28 mil personas muertas. Bueno, Carrel, muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco por esta oportunidad al programa de carne y hueso. Carrel Ali Lazo Paz, más conocido en el medio artístico como Carrel Lazo. Y a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias, bendiciones y abrazos para todos. Volveremos a estar juntos, el afecto volverá. ¡Suscríbete al canal!